Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. Vean, el día de ahora les voy a preparar unas deliciosas tortillas de espinaca. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizarlo. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer estas deliciosas tortillas de espinaca. Tengo dos tazas de harina de maíz o maseca, una taza de espinaca, de las hojas de espinacas y también le voy a poner el tallo. Media cucharada de sal y lo primero que vamos a hacer en una licuadora, colocar la espinaca que ya está lavada y desinfectada. Le vamos a agregar una taza y la mitad de agua y a licuar. Y ya había licuado la mezcla, le vamos a agregar acá la sal, toda la harina y vamos a hacer un pequeño hueco y vamos a ir agregando por partes lo que hemos licuado. Bueno, quiero decirles que yo no lo voy a colar por la fibra de la espinaca, quiero que vaya con toddy y fibra. Vamos a hacer con nuestras manos para amasarla muy bien. Y ya que tengamos la masa bien manejable, entonces agarramos una cierta cantidad y comenzamos a formar las tortillas. Entonces podemos hacerla con una máquina, la tortillera, pero si ustedes quieren hacerla a mano, la pueden hacer. Vamos a ir formando la tortilla, haciéndola redonda, si ustedes la quieren gruesa, acá en nuestro país, en algunas partes la dejan gruesa y en otros lugares delgados. Ahí sería al gusto de cada uno de ustedes. En casa, acá nos gusta dejar las tortillas bien delgadas. Y en una plancha ya caliente, la he engrasado y le vamos a colocar las tortillas. Y ya cuando veamos que está cocida, le damos vuelta. Y colocamos la otra. Y lo vamos a cocinar a fuego medio. No a fuego mínimo, porque si lo hacemos a fuego mínimo, entonces no quedan húmedas las tortillas. Quedan resecas. Y si es a fuego alto, se arrebatan. Por eso lo hacemos a fuego medio. Y ya estuvieron las tortillas. Acá, vean como han quedado. De deliciosas, súper blanditas. No es necesario de agregarle polvo de hornear, ni grasa a las masas de las tortillas. Tampoco aceite o margarina, no es necesario. Las tortillas van solamente con harina de maseca y agua. En este caso yo le agregue sal por la espinaca. Pero vean que suavecitas y muy manejables han quedado. Y han quedado también infladitas. Vean, se puede inflar. Si ustedes las desean rellenar, las pueden rellenar porque se quedan infladitas. Han quedado súper deliciosas. Una forma para alimentar a sus hijos. Nutritivas. Así es que espero que les guste. Que no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mi video en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta. Así Dios, así me lo permite. Bendiciones.